Tal vez hayas escuchado hablar en el pasado de Libra, la criptomoneda de Facebook. Recientemente este proyecto ha sido rebautizado bajo el nombre de Diem. ¿Pero qué es exactamente la moneda Diem? ¿Representa una amenaza para Bitcoin? ¿Cuándo va a salir y quién la controla? En este video buscaremos responder a esas y otras preguntas. Antes de empezar no olvides suscribirte al canal y dar clic en la campana de notificaciones para no perderte nuestros videos sobre economía y finanzas. En nuestro próximo video, por ejemplo, hablaremos del así llamado Crypto Yuan, la moneda digital china. Dicho esto, es hora de entrar en materia. Se presumía que Libra, una criptomoneda global para ser usada dentro y fuera del ecosistema Facebook, sería lanzada a finales de 2020. Pero nada de esto pudo llevarse a cabo. El proyecto Libra original tuvo que ser adaptado por motivos regulatorios. Varios gobiernos se opusieron a la idea de una moneda global que pudiera poner en riesgo su soberanía monetaria. La idea tuvo que modificarse de forma tan radical que sus creadores decidieron que valdría la pena rebautizarla. La antigua asociación Libra ahora se llama Asociación Diem. Y la criptomoneda propuesta por Facebook y dicha asociación llevará también el mismo nombre, Diem, que es el acusativo de la palabra latina, Diez, que traduce al castellano como Diem. Según los comunicados oficiales, es bastante probable que la criptomoneda Diem sea lanzada en algunos países a principios del año 2021. Todo lo que hasta ahora se sabe sobre Diem proviene de los comunicados oficiales de la asociación Diem y del white paper inicial, es decir, del informe oficial publicado en junio de 2019 cuando la criptomoneda aún llevaba el nombre de Libra. Puedes encontrar un enlace a dicho white paper en la descripción de este video. Hablaremos en detalle sobre la asociación Diem más adelante. Enfoquémonos por ahora en los objetivos del proyecto como tal. La visión del proyecto Diem es desarrollar un sistema de pago internacional sencillo, pero basado en la tecnología blockchain para permitir el movimiento de dinero entre sus usuarios. Para entender esta visión necesitamos un poco de contexto. En el mundo hay más de 1,7 billones de personas adultas que no están bancarizadas, es decir, personas que no tienen una cuenta bancaria, sea por motivos regulatorios o por los altos costos que éstas pueden tener en algunos países. La mayoría de esas personas, sin embargo, tiene un teléfono celular. Diem tiene como objetivo brindar acceso a la economía digital a ese gran número de personas, es decir, permitirles recibir y enviar dinero de forma digital sin la intermediación de bancos de la forma más sencilla posible. Para facilitar ese proceso entre personas que viven en diferentes geografías y que usan diferentes divisas en su día a día en cada uno de sus países, este nuevo sistema de pago propone una nueva moneda propia, llamada inicialmente Libra, pero que como lo hemos mencionado, ahora lleva un nombre diferente. La criptomoneda Diem está diseñada para funcionar de forma muy similar a las así llamadas stablecoins, criptomonedas con un valor relativamente estable. ¿Qué quiere decir esto? Otras criptomonedas como Bitcoin o Ethereum tienen una alta volatilidad. Eso se debe a que su capitalización de mercado aún es relativamente baja. La capitalización de mercado es el valor total que tienen dichas monedas en el mercado. Imagina a la capitalización de mercado de esas divisas o monedas como si fueran piscinas. Desde más pequeñas sean, más brusca será su reacción a cambios en la cantidad de agua que entra o sale de ellas. Pero desde más grandes sean, menos significativos serán dichos cambios. Esos flujos de agua son una analogía de los flujos de dinero en el mercado de divisas. El precio de las criptomonedas fluctúa de acuerdo al tamaño relativo de las compras y ventas diarias. Es decir que su precio fluctúa fuertemente de acuerdo a la demanda y a la oferta. Incluso las monedas con una capitalización de mercado más grande como Bitcoin o Ether pueden experimentar grandes cambios entradía. A pesar de que eso puede cambiar en el futuro, por lo menos en la actualidad esa desventaja conduce a que sea muy difícil usarlas como medio de cambio. Es prácticamente imposible usarlas para transacciones cotidianas. No es muy útil pagar tu comida o tu transporte usando Bitcoin. Las Stablecoins buscan combinar las ventajas de la tecnología blockchain con la estabilidad relativa de otro tipo de monedas como el dólar o el euro. Las Stablecoins, como su nombre lo indica, son monedas diseñadas para que su cotización sea lo más estable posible. Algunos ejemplos de Stablecoins ya existentes son Tether, USDC o Gemini Dólar. Monedas que fijan su valor respecto al dólar estadounidense. La idea detrás del concepto inicial de Libra, pero también de la concepción actual de Diem, es más o menos semejante. El valor de la moneda Diem no dependería de la oferta y demanda en el mercado, sino que estaría respaldado por una reserva de activos financieros. Por cada nueva moneda emitida, habría un conjunto de activos que la respalden. Este respaldo, conocido como la Reserva de Diem, tendría el objetivo de garantizar la estabilidad de la cotización diaria. Dicha reserva estaría compuesta por bonos y otros activos financieros relativamente estables, así como por divisas globales tales como el dólar, el euro, el yen, entre otras. Como lo hemos mencionado al principio de este video, los planes de ofrecer una moneda global se han visto modificados. La moneda global Libra ya no será lanzada al mercado. Como alternativa, la asociación Diem creará una serie de Stablecoins. Por una parte emitirá las así llamadas Single Currency Coins, es decir, monedas únicas que fijan su valor nominal respecto a una divisa determinada. Por ejemplo, lo más probable es que se emita una moneda que fije su precio respecto al dólar estadounidense, otra que fije su precio respecto al euro, y otra moneda diferente que fije su precio frente a la Libra esterlina. Estas Stablecoins se parecerán mucho a otras Stablecoins como Tether o USDC, con la única diferencia de que habrían más variedades. Habría una moneda Diem por cada divisa global principal. Por otra parte, la asociación Diem también emitirá una así llamada Multicurrency Coin, es decir, un compuesto de las otras monedas Diem que haría más fácil el intercambio entre diferentes divisas. Debemos recordar que el objetivo de Diem es lograr un sistema de pagos global. La Stablecoin que funcionaría como un puente entre diferentes monedas a nivel mundial llevaría el nombre de X Diem, y sería una opción neutral y de baja volatilidad para las personas y las empresas de los países que aún no tienen una Stablecoin respaldada en sus monedas locales en la red de pagos Diem. Es decir, que lo más probable es que esta moneda se utilice principalmente en países en vía de desarrollo, cuyas divisas no son muy usadas a nivel global. Por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos. Para ajustar la cotización, la reserva de Diem se expande o se reduce de acuerdo a la oferta y la demanda de cada moneda Diem en el mercado. Es decir, que no habría una cantidad fija de monedas Diem en circulación. A diferencia de muchas criptomonedas que tienen un suministro limitado o que utilizan la minería para generar nuevas monedas, el suministro de Diem estaría siempre cambiando según sea necesario. La asociación Diem funcionaría como una especie de banco central que crearía nuevas monedas cada vez que sea necesario. Por ejemplo, si la gente demanda Diem con un valor nominal en euros, se crearán más monedas Diem a cambio de cada euro empleado para adquirir dichas monedas. Pero si por el contrario la gente vende Diem con valor nominal en euros, la reserva se reducirá en consecuencia y también lo hará el suministro de monedas Diem o en otras palabras, la cantidad de Diem en circulación disminuiría. Así se podrá garantizar una estabilidad en su valor porque siempre habrá una equivalencia entre demanda y oferta. Pero ¿y de dónde saldrá el dinero para la reserva? La financiación inicial de la reserva de Diem dependerá de los miembros fundadores de la asociación Diem y también de los usuarios que compren la moneda una vez ésta se lance al mercado. La reserva será salvaguardada por varios custodios diferentes para evitar el riesgo de centralización y además será auditada periódicamente. Veamos ahora qué es la asociación Diem en más detalle. A pesar de que posiblemente Facebook sea el mayor beneficiario en caso de que el proyecto pueda llevarse a cabo, Facebook no es la única compañía detrás de Diem. La asociación inicial, es decir, la asociación Libra, contó con la participación de empresas como eBay, Vodafone, PayPal o Booking.com, quienes han terminado abandonando el proyecto. La asociación Diem actual está compuesta por todos los miembros restantes, entre ellos organizaciones sociales, instituciones académicas y principalmente empresas multinacionales como Uber, Coinbase, Spotify o Shopify, por sólo mencionar algunas. Entre los socios de Diem cabe destacar a Novi, una empresa creada por Facebook encargada del desarrollo de la cartera con la que se podrá usar Diem. Su nombre inicial era Calibra, pero también ha sido rebautizada a inicios de 2020 y en mi opinión Novi suena mucho mejor que Calibra. En su página oficial ya es posible registrarse en el newsletter para la lista de espera. También te dejaré un enlace en la descripción de este video. Novi funciona como un wallet independiente para Diem, de modo que incluso las personas que no usan Facebook puedan enviar y recibir fondos. Pero desde luego Novi también estará integrado con todos los servicios de Facebook, entre ellos WhatsApp e Instagram, permitiendo que sea extremadamente fácil recibir y enviar fondos. Sin embargo, al igual que con cualquier otro exchange de criptomonedas, tendrás que verificar tu identidad para poder usar Novi. Hablemos ahora de la red de pagos. Según el whitepaper inicial, Diem está programada para comenzar como una moneda centralizada, pero la idea es que dentro de un periodo de 5 años, su protocolo pueda descentralizarse y funcionar de forma semejante a Bitcoin o a Ether. Veámoslo en más detalle. En sus etapas iniciales, el proyecto Diem será administrado y controlado únicamente por la asociación Diem. Y no es nada fácil convertirse en miembro fundador, ya que se necesitan, entre otras cosas, 10 millones de dólares para comenzar. Además, hay otras reglas muy estrictas, reglas de calidad y crecimiento dependiendo si los candidatos son empresas, fundaciones o instituciones académicas. Cada miembro tendrá que ejecutar un nodo validador, es decir, un ordenador que valida y aprueba las transacciones siguiendo las reglas del protocolo Diem. En este aspecto Diem se parece más a XRP que a Bitcoin, ya que en la red Bitcoin este proceso lo realizan los mineros, mientras que en XRP este proceso únicamente pueden llevarlo a cabo los socios que hacen parte de la red de pagos. Inicialmente la red estaría limitada a 100 miembros fundadores y por tanto a 100 nodos validadores certificados. Todos los miembros fundadores tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, así que estrictamente hablando es incorrecto decir que Diem sea la moneda de Facebook, aunque desde luego Facebook es su socio fundador más poderoso. ¿Cómo se distribuye el poder entre sus miembros? La asociación Diem se encarga del protocolo Diem, es decir, de las reglas de la red de pagos, pero también de las monedas Diem como tal y de la gestión de la reserva de Diem. El órgano de gobierno de la asociación Diem es el consejo de la asociación Diem, compuesto por un representante de cada miembro de la asociación. Puedes imaginarlo como un consejo de accionistas, ya que estos pueden votar en decisiones clave, pero no están involucrados en la gestión diaria. El peso de cada voto es proporcional a los aportes de cada socio, o en otras palabras, al dinero invertido por cada organización específica. Sin embargo, los poderes de voto están limitados para evitar la concentración de poder. La idea, por lo menos en teoría, es que con los años la asociación tenga un papel cada vez más secundario, y que el proyecto Diem sea controlado mediante la participación del público en general en la red de forma totalmente descentralizada, asemejándose así a otras criptomonedas tales como Ether o Litecoin. Pero echémosle ahora un vistazo a sus desventajas. El proyecto inicial, Libra, ha atraído a muchos críticos, entre ellos gobiernos y bancos, pero también entusiastas de las criptomonedas. A muchos les preocupan las consecuencias de que una moneda sea enteramente controlada por el sector privado, es decir, por poderosas empresas globales que actúan independientemente del poder político. Por eso no es nada sorprendente que algunos gobiernos hayan contemplado la idea de prohibir la moneda original, Libra, incluso antes de su lanzamiento. Varios reguladores de países de todo el mundo, como Francia y Alemania, fueron muy explícitos en su crítica. Como consecuencia, el proyecto tuvo que revisarse una y otra vez, hasta alcanzar su forma actual, el proyecto Diem. En respuesta a la crítica gubernamental, la asociación Diem ha hecho todo lo posible para cooperar con las autoridades de cada país y seguir todas las reglamentaciones necesarias. El problema es que al hacer esto, podría afectar significativamente su objetivo principal. Abrir una cuenta con Novi podría terminar siendo tan difícil como abrir una cuenta bancaria debido al proceso de verificación. Un amplio número de la población mundial se vería excluida al no poder cumplir con todas las normas necesarias. Debemos tener en cuenta que más de la mitad de los 1,7 billones de personas que no tienen acceso bancario provienen de solo 7 países, Bangladesh, China, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán. En muchos de estos países las criptodivisas están prohibidas y hay fuertes regulaciones monetarias para combatir el lavado de dinero, por lo que Diem no podría operar libremente. Se trata así de un dilema difícil de resolver. Ofrecer un sistema libre de barreras para todo el mundo que al mismo tiempo cumpla con las regulaciones gubernamentales. Otra de las críticas más importantes está relacionada al manejo de datos y al tema de la privacidad, por el cual Facebook ya es ampliamente criticado. Aunque las transacciones con Diem serán pseudo anónimas, Novi y Diem almacenarían toda la información financiera de millones de usuarios. Información que puede ser hackeada y reconstruida. Facebook ya se ha visto envuelto en escándalos por mal manejo de información privada, por ejemplo, durante el escándalo de Cambridge Analytica. Otra característica muy criticada es el hecho de que el protocolo de Diem sea totalmente centralizado, asemejándose más a una red permisionada que a un sistema de pago blockchain descentralizado. Si bien es cierto que el objetivo de Diem es pasar de un sistema permisionado a un sistema descentralizado en un periodo de 5 años, sigue sin estar claro cómo se producirá dicha transformación. Es más, hay muchas dudas de que realmente llegue a ocurrir dicha transformación si los intereses financieros de las empresas que están detrás de la asociación se ven afectados. Muchos otros interrogantes también permanecen abiertos. ¿Qué pasará con la reserva? ¿A qué velocidad se incrementará el número de validadores para evitar fraudes? ¿Cómo se tomarán las decisiones una vez que deje de existir el Consejo Centralizado de Diem? Por estos y por muchos otros motivos es que Facebook y su criptomoneda no representan una amenaza directa a criptomonedas ya existentes como Bitcoin o Ether, dado que su funcionamiento es completamente diferente. La mayoría de criptoinversores no ven a Diem como una competencia. Por el contrario, puede que el lanzamiento de Diem acelere la aceptación de otras criptomonedas como Bitcoin, o que incluso la reserva de Diem termine incorporando ciertas criptomonedas. En mi opinión, Facebook no busca quitarle mercado a Bitcoin, más bien es una amenaza para otras monedas fiat y los sistemas de pago que dependen de ellas. Pareciera que Facebook busca convertirse en el Tencent de Occidente, la empresa que domina el sistema de pagos digitales y con teléfono móvil en China, gracias a su ecosistema de redes sociales y a su amplia aceptación. Millones de usuarios chinos usan productos de Tencent a diario, pero Tencent únicamente es un monopolio dentro de los límites de la República Popular China. Facebook sin duda aspira a convertirse en una alternativa de pago similar, pero a nivel global. Así que, ¿vale o no la pena invertir en Diem? Como lo hemos mencionado, las monedas Diem son stablecoins. Es decir que incluso si la demanda inicial por estas monedas es enorme, la asociación Diem emitirá tantas monedas como sea necesario para equilibrar la oferta y mantener el precio estable. La mejor forma para un inversor particular de participar en el éxito potencial de Diem es convertirse en accionista de Facebook o incluso en accionista de otras de las empresas cotizadas que también son miembros de la asociación Diem. Sin embargo, es muy importante que se analicen muy bien los riesgos de cada empresa antes de tomar cualquier decisión. Las ideas expuestas en este video no representan una recomendación de compra y tienen únicamente fines didácticos. Resumamos brevemente lo aprendido. Diem es un proyecto de criptomonedas centralizado, encabezado por Facebook y por un consorcio de grandes compañías multinacionales. Lo más probable es que a inicios de 2021 veamos las primeras monedas Diem en circulación. Espero que este video haya sido de ayuda. Si tienes dudas o quieres sugerir nuevos temas, simplemente deja un comentario. Hasta la próxima.